¡Suscríbete al canal! 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 1 estelar por 4, así que pues espero que nos den buenas recompensas por cada desafío que completemos y pues a ver como es al final, así que vamos a hacer un corte mientras buscamos una aldea y volvemos y bueno en este momento vamos a atacar a esta aldea que no me tardó mucho en encontrarla pero pues ofrece bastante botín no de elixir rosa pero si no que de elixir oscuro y de oro ofrece razonablemente lo que lo adecuado que necesitamos en nuestra aldea así que vamos a atacar por la parte de la izquierda o derecha creo que va a ser de la parte derecha uff no se, no estoy muy seguro voy a atacar por la parte de la izquierda para que me complico la vida espero que no me salga castillo del clan porque si no sería un problemón aquí lanzamos unos cuantos magos, esta vez si van a funcionar los magos dirás por qué, porque no nos alcanza ninguna defensa y nos van a ayudar a destruir estas minas y ese campamento que está por ahí arriba, así que nos van a dar un poquito más de espacio, esta torre de arqueras no llega para ningún lado así que muy bien perfecto, y ahora si lanzamos nuestros mineros como pueden ver acá perfectos, me han estado diciendo que me apresuro mucho con las curaciones así que ahora nos vamos a tardar un poquito más en lanzarlas a ver qué tal nos va vamos a tratar de más o menos calcular como por aquí yo digo que por aquí está bien acá también, acá quedan unos cuantos mineros pero es que hay muchas defensas de salpicadura y cosas así así que vamos a esperarnos un poquito como aquí hoy es que me da miedo por eso que los lanzo bien rápido siempre todas vamos a esperar un poquito más a ver qué tal por acá, vienen por aquí, podemos lanzar otra curación que estaban a punto de morir estos mineros los alcanzamos a curar y creo que vamos a esperar un poquito más vamos a lanzar la última curación aquí ya ya que es que son las torres infernales las que nos cagan todos los ataques torres infernales a multiobjetivo son muy potentes son muy potentes para los para los, cómo se llaman, para los mineros así que este ataque no nos va muy bien espero robarme el elixir oscuro ahorita con estos mineros que nos quedan destruyen el, el, eso, bien, 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 bien oh, bien no, es que nos, 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 nos quedaron muchos vivos a ver vamos a tratar de llegar por aquí que nos destruyan el muro del rey y la reina y lleguen al centro lo cual lo creo imposible ya que se van a desviar al almacén a ver qué podemos hacer si ven, escuchan muchos ruidos acá hablando y todas esas cosas porque ya saben, mucha gente escandalosa en esta casa nunca se pueden quedar callados un rato pero bueno bueno, ahí tenemos destruyendo a la reina muy bien la reina que está sufriendo mucho daño no, esas torres infernales nos la van a cagar todas bueno, la reina puede todavía remontar un poquito vamos a ver la habilidad para que destruya un poquito más rápido el rey también la habilidad de una vez muy bien, muy bien reina excelente excelente vamos a darle al almacén lo que queríamos exactamente lo que queremos lo hace la reina muy bien bueno, nos vamos a retirar ya que el reino va a ser mucho que digamos no nos robamos mucho botín de elixir rosa de hecho tuvimos una pérdida pero nos llevamos elixir oscuro que es lo que ocupamos ahorita ya saben que vivo en una selva así que si escuchan pájaros me vale mierda tenemos acá el bonus que no nos llevamos mucho son más o menos 200 mil de elixir rosa y 4 mil de elixir oscuro y pues de oro pues ya es un poco más ya son 300 mil y algo no es mucho pero nos sirve de algo pues perdimos elixir rosa pero es lo de menos pues no ocupamos mucho elixir rosa aunque lo ocupamos por los muros pero en esta ocasión no vamos a tratar de farmear después tenemos aquí un hechizo por donar no tenemos nada para donar así que vamos a editar el ejército borrar esto para que se cree el otro y vamos a dejar realizando el otro ejército como pueden ver son 300 mil tuvimos una pérdida pero bueno y pues bueno ya saben ya analizamos estos desafíos bueno estos nuevos eventos que se aproximan esperemos que sean como yo los dije más o menos si tienen alguna información no olviden dejarla en los comentarios para que todos estén todos estén comunicados y todas esas cosas para que estén atentos a lo que se viene y pues creo que sería todo el video espero que os haya gustado compartan suscríbanse y pues aquí unos saluditos a a emerson y más e no sé un saludo para Fabián un saludo para a a un saludo para un saludo para a un saludo para a a Rey Bárbaro a Milton a 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